Bueno, Roberto, estamos consultando distintos comercios a propósito de, en estos tiempos de muchas dificultades económicas, ¿cómo están los sectores? Y el de los ciclomotores o motovehículos, es un sector sensible. ¿Cómo está el rubro y cómo lo podemos definir? ¿Cómo andas? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están para todos? No, no somos ajenos a la situación que se está viviendo, pero bueno, venimos teniendo distintas alternativas como para paliar esta situación de una reducción de venda. ¿Se venden la misma cantidad de modelos? ¿Siguen teniendo planes que venían teniendo el año pasado o hay modificaciones? No, se han restringido algunos planes, fundamentalmente lo que eran cuotas en la hora 12 sin interés, pero bueno, van surgiendo otros que las empresas nos vienen facilitando, como por ejemplo, ciertos modelos de ciertas marcas con tarjetas de crédito tienen tasas diferenciadas, subsidiadas por las mismas, ellos son directos de fábrica. Bien, es decir, los mismos fabricantes otorgan como una posibilidad de pago extraordinaria. Exactamente, nos hacen una pequeña diferencia para las motos que se venden con tarjetas de crédito. ¿Y en la bonificación? Sí, que ronda más o menos entre un 20% en la financiación, no en el precio de la moto, sino en... Hoy lo que pasa es que estamos hablando de que las tasas de financiaciones son relativamente elevadas para el momento y eso hace que las empresas estemos buscando distintas herramientas para poder mejorarles las condiciones al cliente. ¿Y la 110 centímetros cúbicos sigue siendo como el caballito de batalla, digamos, lo más vendido? Teniendo en cuenta el precio, lo que economizás en lo diario, sigue siendo... ¿Es el vehículo estándar? Sí, nosotros tenemos, bueno, como todos sabrán, más o menos tenemos más de 30 años en el rubro y hemos pasado de distintos momentos como este y sabemos de que en estos momentos la 110 es la primera herramienta que tiene la gente para poder movilizarse. Tal vez se dejó de vender la moto de 15.000 dólares, de 20.000, de 30.000, pero sí la que hoy ronda entre los 900.000 pesos y 1.100.000, que son los valores de 0 kilómetro y también mucha búsqueda de usado. En el usado nosotros por ahí nos diferenciamos por una cuestión de que tenemos todo el tema de documentación, no es lo mismo la calle que un concesionario de motos, siempre tratamos de que la moto tenga un cierto respaldo. Bueno, me decía fuera del micrófono algo interesante, en las grandes ciudades la gente volvió a la moto por el precio del transporte de colectivo, de trenes y de eso. Aquí no son enormes las distancias, pero sí uno puede ver que hay también diferencias cuando cargamos nafta en el auto y la utilizamos y cuando cargamos nafta en la moto y la utilizamos, que se disminuye notoriamente ese costo. ¿También la gente lo interpreta así? ¿El común de la gente lo interpreta así? Sí, yo creo que es una muy buena herramienta para tenerla en cuenta en la cuestión de que, si bien hoy nosotros no tenemos transporte público, pero no es lo mismo ir con un auto a cargar combustible que con una moto. Hoy estamos hablando de que una moto está dentro de los 45 kilómetros con un litro de nafta, el mantenimiento es mucho menor, creemos que es una buena alternativa. Como te vuelvo a decir, ya hace varios años hemos pasado por varias de estas cosas y la moto siempre ha sido una muy buena salida para la gente. Dentro de los modelos de 110 centímetros cúbicos, ¿cuál es el más atractivo desde lo económico y por las prestaciones que tiene? Hoy todo lo que sea 110 con baúl, arranque eléctrico, es lo que la gente tiene como primera opción. Después lo que es marcas, hoy por hoy todas están muy similares en calidad, prestación y demás. Además, ha mejorado muchísimo a lo que era años atrás los productos. Los productos son nacionales, por lo consiguiente todo lo que se ha repuesto. Exactamente, ya estamos hablando, es otra situación a la que teníamos años atrás. Bien, la última Roberto mencionabas, los valores en la 110 entre 900 mil pesos y 1.100.000, 1.200.000 pesos. Exactamente. ¿Para este tipo de vehículos es donde hay financiación? Sí, sí, sí. Tenemos financiación entre los 6, 12 y 24 meses, según la opción, que al cliente más le convenga. Pero bueno, hay y seguimos con los créditos de la casa, que eso nunca lo hemos cortado y son cuotas fijas en pesos.